¡Hey, hello! Acompáñame a un día de Juegos Magisteriales, pero en clases. ¡Hey, hello! Oigan, hoy son los Juegos Magisteriales. ¿Qué es eso? Son como competencias que hacen todos los marchos de Guanajuato y hacen sus equipos que de fútbol, que de básquetbol, voleibol y cosas así. Entonces van a competir como entre escuelas, ¿no? Pero aquí su tía, la más deportista, pues realmente no compite nada y yo tuve que venir a dar clases. Pero la escuela está bien sola, casi los críos no vinieron. O sea, de plano, un salón completo no vinieron. Me fui a las canchas y me encontré a unos críos que me estaban saludando de lejos. ¡Hello! Yo soy su nueva maestra. Vi un partido de fútbol, de básquet y de vole. Una alumnita me dio una estrella. Me encontré un cien pies súper precioso y unos alumnos me enseñaron a ser de como búho, pero la verdad no me salió. Y para todo es que separen los múdillos. Ya. ¡Guau! Está bien fácil, está bien fácil hacer. Solo que tú tienes que juntar las manos. Así. Esto lo pones acá abajo. Esto lo pones aquí. Y que quedas aquí. Un poquito. ¿Y ese qué sonido de qué es o qué? Lugo. Nació un lugo. ¡Guau! ¡Guau!